Desde mi baño, caminito amiga, yo caminito me voy, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré en tu paso, caminito adiós. Caminito que toda la tarde, feliz recorría cantando mi amor, no le digas que vuelve a pasar, pero la mano del tiempo se me ha hecho borrar, y que a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos movió. Desde que se fue, nunca me volvió, caminito amiga, yo caminito me voy. Desde que se fue, nunca me volvió, llegué en tu paso, caminito mi amor. Caminito que toda la tarde, feliz recorrido, caminito adiós. Caminito que toda la tarde, feliz recorrido, caminito adiós. Caminito que toda la tarde, feliz recorrido, feliz recorrido. ¡Vai, chau, chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!